Este es el verdadero estilo original Lo nuevo, nuevo De tus colitas De ángel Y como canta Kelly Eso sí Báilalo con las colitas Gozalo con las colitas De ángel Contigo yo conocí Conocí el amor Con ver a veces me enamore Solo de ti me enamore Contigo yo aprendí Amarte, odiarte Al saber que no soy yo El único amor para ti Amarte, odiarte Es un cariño Amarte, odiarte Así es el amor Así es el amor Amarte, odiarte Es un momento Amarte, odiarte Así es que te amo Contigo aprendí Contigo aprendí Amar Y odiar Al saber Que no eras tu único amor Que dice joyita Eso sí Ahora Ahora Gozate Gozate Me enamoré, solo de ti me enamoré, contigo yo aprendí Amarte, odiarte, al saber que no soy yo, el único amor para ti Amarte, odiarte, es un cariño, amarte, odiarte, así es el amor Amarte, odiarte, es un momento, amarte, odiarte, así es el amor Amarte, odiarte, es un cariño Amarte, odiarte, así es el amor Amarte, odiarte, es un momento Amarte, odiarte, es un cariño Allá vamos Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y mi querido Perú Siempre joyitas, joyitas del ángel Gózalo, gózalo Esa vueltita, otra vueltita, esa vueltita Así, 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 así